Bueno, visitando las localidades para estar cerca de los vecinos y acompañado del delegado de Gómez, hoy entregamos una ambulancia para el hospital de la localidad, que era muy importante ya que, bueno, la que había, estaban las condiciones óptimas para poder trasladarse hacia la localidad de Chacabuco, así que, bueno, estamos contentos con eso. Por otro lado, hoy estuvimos planteando que, bueno, dentro del plan de vivienda de las 272 viviendas que vienen para el partido de Chacabuco, 88 son para la localidad, así que en estos próximos días estaremos dando detalles de cuáles son los terrenos adjudicados para que la población sepa dónde se van a construir, ¿no? Volviendo al tema de la ambulancia, bueno, tal vez uno o los vecinos del partido cabecera no toman conciencia de lo necesario, ¿no? Que es una ambulancia para una localidad como esta, ya sea cuando hay que hacer un nacimiento, cualquier urgencia, ¿no? Sí, en realidad estamos por ruta casi 90 kilómetros de la ciudad cabecera y cuando se traslada un paciente es porque verdaderamente lo necesita y necesita trasladarse en condiciones de seguridad, tanto para quien maneja, el médico, la enfermera y sobre todo para el paciente. Así que un poco la idea es darle seguridad y darle todas las comodidades para que cuando exista la necesidad de un traslado se hagan las condiciones óptimas, ¿no? Que es importante el tema de la salud, es importantísimo, es una de las prioridades de nuestra gestión y bueno, nosotros tuvimos la suerte de que en la visita de María Eugenia Vidal se trajo a Chacabuco una ambulancia de Nación y nosotros, bueno, esa ambulancia nueva la dejamos en Chacabuco porque es una ambulancia que va a realizar todos los viajes de larga distancia, que se viaja mucho con traslados y trajimos una equipada, usada, pero con pocos kilómetros a la localidad de Raus. Por lo que usted refería, bueno, 80 y pico viviendas para localidades es un porcentaje muy alto teniendo en cuenta lo que es la población, ¿no? Lo que genera ello en la comunidad. Sí, en realidad va a ser muy importante, nosotros el tema del déficit habitacional en Chacabuco lo calculamos entre 1.500 y 2.000 viviendas en todo el partido y bueno, que vengan 272 es dar el primer paso para empezar a cubrir ese déficit y sabemos lo importante que es para un vecino la importancia de tener su vivienda, su hogar, así que es importantísimo. Por otro lado, en la localidad, en el presupuesto provincial está la obra de cloacas, que es algo que la localidad lo viene pidiendo desde hace muchos años y que ya entró dentro del presupuesto y son para el primer año 20 millones de pesos, así que esperemos que este año se empiece a construir las cloacas en la localidad que es importantísimo también para el punto de vista de la comodidad del vecino y del punto de vista de la salubridad. Y en este lugar, hablando de salud y recreación, en el predio que estamos ahora también se piensa futuro la construcción de un predio deportivo. Sí, en este terreno que estamos viendo ahora, que es un terreno que es como espacio verde por pedido de la sociedad de fomento y de varios establecimientos educativos y del delegado y de familia, acá se practica mucho atletismo y no tienen el lugar adecuado para realizar las prácticas, lo hacen en la plaza principal. Entonces la idea en este espacio, construir una pista de atletismo de 200 metros, lo cual va a hacer que, bueno, favorecer el entrenamiento de estos jóvenes que tienen muchas capacidades, muchas aptitudes físicas y que queremos que se desarrollen acá en la localidad. Gracias. Gracias.